Y realmente estoy muy orgulloso de que esté aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso a Henry Donati, por favor. Henry se especializa en todos los instrumentos que conozcas de cuerda. Toca mandalín, toca... No sabés cómo tocamos solo el ritmo. Este es un pedal steel. Cuando hablo de lo exótico exceso. ¿Se acuerdan de aquellos sonidos hawaianos que les decíamos nosotros? Mostra el Henry. ¿Cómo es el Henry? ¿Cómo se ven con una pollelita en una bomba? Y yo con un kelele chiquitito. Bueno, con Henry vamos a hacer algunas canciones que nos gustan. A ver, anda. ¡Gracias! 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 Gracias.